Me prometió darme muchas flores y un mar de amor Dijo que yo era lo máximo, su más grande ilusión Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó De mi habitación, quité, no lo volveré a ver Él hizo que me regaló, lo di, no lo quiero escuchar Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Me hizo daño y me decepcionó, pero eso ya pasó Me olvidaré y en él no pensaré, de él me alejaré Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó